Yo no estoy en ti, no estoy en tiradera, es lo que dice Roche y Redez para Arcángel. Bueno, se sumó Roche y Redez, que tenía rato que no salía, entonces el artista urbano le envió un mensaje claro y contundente a el boricua Arcángel. No sé por qué, pero nada, vamos a ver si tenemos las declaraciones por ahí. Chacho, lo que nos representan a nosotros es un vergüenza. Sí, lo sabe. Sí, bien, así el papá, por eso es que el papá. Lápiz, no, no, lápiz. El lápiz lo rompiendo. Lápiz no cogía esa, lápiz porque está retirado. Y Monquibla, ay, ay. Monquibla. Monquibla ya está, tú prende eso. ¿Quién prende por la tiradera de una bebé? ¿Quién es? Por la patria, por el respeto, lápiz. No, hay que imaginar, te hace falta, hace falta un papá de verdad de nuevo. Pero la pilla está quitado, tú sabes. Esos muchachos están en la cuestión. ¿Tú entiendes? El piquinini. Oye, el piquinini. ¿Entiendes? Con la melliza. Qué amargo. ¿Tú entiendes? Entonces, mire, qué rapero. Oye, yo hubiese, mire, solo en preview. Me ganamos yo millones de pesos tirando los previews. Preview, preview. De a un minuto. Cortecito, cortecito. No, no, no. De 30 segundos. 30 segundos. 25 segundos, dejando a la gente loca. Un fuertazo, un fuertazo. El viernes. ¿Le diste una guilleta a la mujer tuya en Las Vegas? Oye, un fuertazo. El viernes, vamos a tirar la canción. El viernes subo una vaina prendida de fuego. Se quemó el estudio. No va a salir. Que yo, ¿qué? Vamos a ver si recuperamos el tema. Todo el mundo hablando de Villarona, poniéndose loco, hablando de Rochi. Todo el mundo, el Goy y la Flaca, mandan dos gente para acá a buscar a Rochi. A buscar. Para entrevistarlos. Tony de Andrade. Tony de Andrade, por un lado. Por un lado, que los va a matar. Un saludo a Tony de Andrade, que hablamos por el WhatsApp. Tuve dos fusiles, Rochi, en una casa trancada con dos fusiles, con los tígeres atrás, que cuando pise aquí te voy a matar y estuviera buscándose todo el dinero del mundo. Amigo de Villarona, Tony de Andrade. Pero, pero él está en otra cosa. No, somos de verdad, chachos. Yo estuviera sacándole, mando a hacer mi suerte. Ti Guagua, la muerte de Arcángel. En toda tienda. No, no, no. Y contrato, contrato al mejor diseñador gráfico, porque me hago una portada. Agarrando a la prensa. Y un abrigo que diga, Agustín, Gauti. Por la trenza y un abrigo que diga, Agustín. No, pues, mira, estos rojos. Una cerveza de aquella, agarró la mano y dijo, pero como la cara de Arcángel, y la de yo, con el otro que le tiró a John Chimino. John Chimino. Gauti, Gauti. Ya no le dé maluca. Y la de mente atrás, pues no se puede quedar. No, no. Es parte de... No le dé maluca. Ahí lo que tiene son... Esos sí, el mejor diseñador gráfico, los bucos. Esos sí, el editor que también es diseñador gráfico. Esos sí, con tú que andan con él, que es lo que le van a decir. Si compramos un chismi, un pica-pollo. Entonces, entonces, Rochi está roncando con esto, hermanito. De abrirse el puerto internacional, de ayudar con la visadel. Rochi está roncando ahí, mi hermano. Entonces, ¿qué enemigo de Arcángel en Puerto Rico va a apoyar Rochi? Y va a hacer esto, y van a hacer coro para allá. ¿Tú sabes qué yo le hago? La tiradera del combo de los 70, pongo gente boricua allá. A tú, un boricua que uno le pague, le pongo a que le mande fuego a él. ¿Qué es lo que? Somos aquí del Lloren Torres. Estamos apoyando a Rochi RD. ¿Qué sé yo qué? Soy yo fulano de... Estamos aquí de... De la calma, la calle Puerto Rico, la calle de Arcángel. Yo de aquí, vecino de nosotros, no sirve para nada. ¿Qué? Cállate, cállate. Ese debo mío, pone a funcionar. Esa es la pobreza que me tiene a mí la gente. Esos son los que son cosas que se hacen con la música, que después usted se ríe solo. No, no, sí, después se dan ellos la mano. Pero los huevonbillos, lo que tenga otra cosa. El oju. El oju. Y la tiradera. Y la de menta gigante. La de menta gigante. Y todo eso. Y el oju. Y el monocobro. Yo te entiendo. Yo te estoy viendo. Yo te estoy viendo un muchacho que es buena gente. Mira lo que la baila. Nosotros pudimos tener una respuesta de calidad. De roche. Y lo que tuvimos fue de que un guito respondiendo. A un guito. A un guito. Nadie le hizo caso. No me lo grabó. Nadie. Ni reconocido que lo ayuda muchísimo. Ya lo sabe. Donde sea lo graban. Ella es basura y honguito. Pero el santo domingo le pagan ahí. Si él va una discoteca, le pagan su movida y le pagan dinero. Él tiene que vivir de eso. Él vive de eso. Él que aproveche. Hasta que se le acabe la fiebre a la gente. Ahora, del peaje para acá no le pagan medio peso en ningún lado. En ningún lado. Ni del peaje para allá del otro lado. Preferimos a Chicho Severino. A Chicho Cobra Máquel en todos lados. Chicho Cobra Máquel Cherry. Ahora tengo ni idea. Ahora tengo ni idea.